Hola niños, ¿cómo están? Que Dios Todopoderoso les bendiga. En este día vamos a estudiar al Espíritu Santo. Y lo encontramos en Juan 4.24. Dios es Espíritu y los que le adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad. Pero, ¿y quién es el Espíritu Santo? Él es Espíritu, como lo dice su palabra. Y como es Espíritu, no lo podemos ver con nuestros ojos, pero sí lo podemos sentir. Ejemplo, cuando tenemos calor, el calor no lo conocemos, no lo podemos ver, no sabemos cómo es, pero sentimos que tenemos calor, ¿verdad? El calor seca las plantas, seca la ropa, ¿cierto que sí? Bueno, también decimos que el Espíritu Santo de Dios es una persona divina. O sea que es de infinita majestad, santidad, gloria y poder. Él estuvo con el Padre y con el Hijo en la creación. Él también es santo, porque Él es omnipotente, omnipresente y es omnisciente, como el Padre y el Hijo. Cuando Jesús fue bautizado, vio abrirse el cielo y descender sobre Él al Espíritu Santo en forma como de paloma. Dios es un Dios trino, o sea que siendo uno, en realidad son tres. Difícil de entender, ¿cierto? Pero no, eso es muy fácil. Le voy a hacer un ejemplo. ¿Alguna vez han comido huevo de gallina? Sí, ¿cierto? Bueno, parece uno solo, ¿verdad? Pero en realidad son tres. Sí, tres. Veamos, tiene cáscara que es la que lo cubre y cuando lo cocinamos se convierte en blanco, que es la clara. Y el corazón es amarillo, ¿cierto? Y eso es la yema. Y es uno solo, un huevo. Entonces, ¿por qué los comparo con esto? Porque es que el huevo tiene cáscara, tiene clara y tiene yema. Pero no deja de ser un huevo. Así también es Dios. ¿Sí? Él es Dios Padre, que es el Creador. Él es Dios Hijo, que es el Salvador. Y Él es Dios Espíritu Santo, el que consuela, el que enseña, el que acompaña. Son tres, pero un solo Dios. Ahora, ¿por qué creemos nosotros que escogieron una paloma como símbolo del Espíritu Santo? Pues porque la paloma es suave, es pura, es paciente, es amable, es sensible, es pacífica, graciosa. Y también es sencilla. Pues las cualidades de la paloma son similares a las del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo y su manera de tratarnos, Él es así. No nos obliga a hacer nada, no nos exige, nos convence y cuando lo hace, lo hace suavemente. ¿Sí? Él nos tiene paciencia. ¿Sí? También es sensible a nuestro trato con Él. Cuando nosotros no portamos nada, Él también se entristece. Él es puro y santo, como lo dice su nombre. Él es fiel, porque nunca nos abandona. El Espíritu Santo desea trabajar siempre en nuestros corazones, para sacar todo lo malo que nosotros tenemos en Él, todo lo malo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Y para enseñarnos la manera de hablar y la manera de comportarnos. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Niños, esa va a ser la clase. Y también les tengo unas cositas para divertirnos en el aula mañana, virtual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!